Contento Cuando se oye en la ramada El dulce canto de algún turpear Cuando se oye en la ramada El dulce canto de algún turpear Y por eso contento Vengo yo del campo 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 Me levanto muy temprano Porque yo tengo que trabajar Me levanto muy temprano Porque yo tengo que trabajar Y como vivo en el campo Por eso tengo que madrugar Y como vivo en el campo Por eso tengo que madrugar Y por eso contento Vengo yo del campo 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 Tengo mi humilde chocita Allí en el medio del platanal Tengo mi humilde chocita Allí en el medio del platanal Y al bate y mi jibarita Todas las tardes Vive a esperarte Al bate y mi jibarita Todas las tardes Vive a esperar Y por eso contento Vengo yo del campo Contento Vengo yo del campo Ay, qué lindas son Qué lindas son Las mañanas Ay, las mañanitas De mi tierra borincana Ay, qué lindas son Qué lindas son Las mañanas Ay, las mañanitas De mi tierra borincana Contento Contento Ya me voy Pa'l campo Contento Ya me voy Pa'l campo Contento Ya me voy Pa'l campo Contento Vengo yo del campo Ya me voy Pa'l campo Contento Ya me voy Pa'l campo